Hola, viva Jesús, estamos dando inicio a la novena en honor a nuestro padre Silvia Costancha y los niños del colegio San José queremos compartir contigo las virtudes y valores que más admiramos de él. ¿Te animas a escucharnos? ¡Que viva Silvia Costancha! ¡Que viva Silvia Costancha! ¡Que viva Silvia Costancha por vivir en santidad!